Los tiny, los loonies, inflados cual balones, con fiebre en primavera, el nos hará explotar Tendremos vacaciones, eso es lo que esperamos, haciendo tanto asimismo y ensayando sin parar Vacaciones Iremos a por Lorenail para tomar el sol, conoceremos chicos con tamaño muscular Va a ser una locura, quitado en mi gordura Con taer y dulce el sol del sur más brillará Somos peludas, en Pascua hay conejos Yo haré mucho dinero y como pato soy genial Iremos a la muda, aunque mucho gastemos Mi casa es mi pasión, así que me quedaré Ya no hay más río, la primavera llegó Nuestro autobús está alquilado, vámonos por fin ¿A qué esperamos? En para callar tus cosas, que vamos al camino de la diversión La primavera llegó No hay más río No hay más río, no hay más río